No puedo creer que me haya pasado lo mismo que la otra vez de que estaba grabando y se borró pero ni modo Ok, vamos a hacerlo un poquito rápido No voy a presentar tanto lo que es la película Arturo Little Obviamente sabes que está protagonizada por Robert Downey Jr. y por un director llamado Steve Mc... No McQueen pero es Stephen Lo único que me sé es su nombre Está explicando en el video que nunca fue Está explicando lo de Eddie Murphy Pero meh O sea ya sabemos como son esas películas entretenidas para toda la familia y ya está Ok, la sinopsis de esta película de Dr. Doolittle Vamos a decir que después de que... Bueno, Dr. Doolittle sufrió una pérdida personal Y uno de los niños le dice Eh, tienes que salvar a la reina si no te quitan la casa Eso no es spoiler, sale al principio de la película para que no se enojen Y Dr. Doolittle dice Ok, voy a salvar a la reina Voy a salvar mi casa Vámonos de aventuras Es técnicamente la sinopsis Que les puedo dar sin tocar spoilers porque yo sé que va a haber una persona ¿Me spoilers eso? Sale al principio de la película, no te estoy diciendo nada Así... un spoiler tan grande campeón Ok, ya vamos y comienzo La película no me gustó Casi para nada Tengo que decir esto Si tienes un hijo, un hermanito, un primo, lo que sea Un amigo, si quieres Si tienes un amigo entre 6 o menos O 6 para abajo Llévalo La va a disfrutar Va a decir Papá, hermano, primo Está divertido Estuvo divertido Estuvo divertido Me he reído O cosas así Te van a decir Y lo vas a ver feliz Obviamente porque ese es el target de la película Pero tristemente Tenemos que exigir un poquito más las películas familiares Tenemos que exigir un poquito más Si Pixar puede hacer percas como Inside Out Toy Story 4 Y más O Disney Mismo Disney Y su topia Moana O sea, yo sé que son a mi más Pero es lo mismo Porque van para toda la familia Tenemos que exigir Y esta película en lo personal No me gustó casi para nada Y creo que el principal problema Va en la dirección y el guión Porque es en un mismo tipo La dirección no se siente que tiene Una idea Clara de donde quiere ir Sí Va de un punto A Un punto B Un punto C O sea, va así la película Va de isla por isla Pero no es interesante No te llama la atención Por... O sea, es para niños Se puede decir Pero no hay un chiste Que para un adulto O una persona más mayor No puede agarrarlo No es divertido La película tiene chistes de flatulenses O sea, hay una... Hay un... Una criatura Así la voy a llamar Una criatura Que tú lo miras y dices Ah, está padre Si ya me lo entré Ya saben Qué cosa estoy diciendo Y esa criatura se echa Hace flatulencias Oiganme, no Flatulencias Es lo más bajo De los chistes Que puedes hacer En una película familiar Que estamos en los 90 No estamos en una nueva Era que Hay diferentes formas De hacer un chiste Y esos chistes son Malos Personalmente Desarrollo de personajes No hay Así lo voy a decir No hay Doctor Dolero le dan Esto que les dije al principio Pero no lo tiene No parece que lo tenga Luego Quieren hacer algo Dolero ni un niño Durante toda la película Cero Cero No tienen química No hay razones Para que el niño Este en la aventura Técnicamente Podrías haber puesto Solo a Robert Downey Jr Ya está Entiendo que lo pusieron Claramente Para que reflejara La audiencia Lo entiendo Lo comprendo Está bien Pero mínimo Desarrollan un poquito Parece que el niño Está de Sofar Fíjame no Y luego los animales Tampoco tienen Un desarrollo Tan Ay wey No tienen un desarrollo Tan O sea No estoy pidiendo Oscar No estoy pidiendo La calidad de Oscar En una película familiar Pero no tienen Un buen desarrollo Mínimo Y eso se me hace Muy triste Por las cosas Que tienen Luego también La acción Tampoco es tan Grande Ni divertida Pero un presupuesto De 175 billones De dólares Y eso es lo más grave Del caso Universo está perdiendo Dinero Porque no supo Cómo manejarlo No supo Con quién Se lo estaba llevando Y tenemos que hablar De las actuaciones Robert Downey Jr Como Doctor Tuliro Tristemente Hace una de las peores Actuaciones Que le he visto Y eso que el tipo Es un actorazo Para mí No No por Iron Man Antes de Iron Man O por momentos Ahí Entre Iron Man Como Good luck Good night Creo que si se llamaba La de Josh Glooney O sea Sale poquito Pero Si Tienes que aprovecharlo Técnicamente Ya que Está exagerado Al nivel Johnny Deeb De Alicia En el País De las Maravillas Y luego Tiene un acento Que por momentos No se le entiende nada Obviamente Si la miran En Doblada Tal vez no tenga El acento Pero en inglés Juta Hay momentos Que no le entienden Nada Tristemente Luego El que hace Del villano Se mira O sea Está exagerado Muy exagerado No tiene desarrollo Es una caricatura Pero Se mira que el tipo Le echa ganas Y no Al poder Increíble Incriminar Discriminar Criminar Tanto Así que Ese güey Medio la pasa Los niños Actúan O sea La niña actúa mal El niño Por momentos Caso perdido Para mí No me importaba Las voces No voy a decir Que ellos salen Tan perjudicados Varios Como Tom Holland Que muchos lo critican Y yo No No le miro el caso Pero ya Las demás voces Como Robin Malek Octave Spencer John Cena Kumaya No sé Su apellido Pero este Como De árabe O cosas Que ahorita Está de moda Que es un Buen comediante Pero No Ellos No hay más Para mí Para mí Malek Que por momentos No le encontraba Esa emoción Que quería El personaje Hasta Emma Thompson O sea Fue un desperdicio De talento Ya la fotografía De Guillermo Navarro Que nos dio Unas maravillosas Tomas En el El laberinto Del fauno Aquí no hay nada Con que trabajar Para el señor Aquí no hay O sea Sé que es CGI Y el CGI Por momentos Se mira bien Y por momentos Se mira horrible Y más con un tigre Se pasaron De verga Uy perdón Se pasaron La verdad No lo puedo creer Ya Saltar a grosería Así que No basta Para los niños Yo creo Quién sabe A veces YouTube está algo Roto Y Luego la composición De Daniel Ya últimamente Nos está dando Malos trabajos En lo personal No me Subió la episodia En Dumbo En Justice League Y en otras películas Aquí En lo personal Me pasó lo mismo No me subió La especificidad No No sentía ese poder Como en su Como en Beetlejuice Como en el Serimo de Jack O en Batman La de Tim Burton Y aquí Lo personal Se queda Como en Alicia En el país En el país De las maravillas Que saludo Que enérico Tristemente En conclusión Si tienes Entre 6 O menos Puedes disfrutar Doctor Dolittle Si quieres ver Algo Rápido Para quemarlo De tiempo Lo personal Espera que salga En la tele En servicios De streaming Para que no Dejes El dinero Yo me aburrí Un montón Casi me quedaba Dormido Personalmente Puede ser De las peores Películas del año Con una muy mala Actuación De Roberto Un desperdicio Total De talento Y yo por eso Le doy Un 1.3 De 10 Y algo que no había Explicado aquí Bueno si lo explique Pero no tanto Es que yo hubiera Hecho una película Antes que esta Si con la misma Accentricidad Exageración Que se que es Del libro Son de los libros Yo lo entiendo Pero si cuando Miras el inicio De la película Si te quedas Es un poquito como que Me hubiera gustado Un poquito Desarrollo En otra película Antes de esta Si En el inicio Creo que es Lo mejor que tiene La película Algo de Otro formato De la película Pero No se Me hubiera gustado Una precuela Y a lo mejor Hubiera simpatizado Más con este Del libro Si le gustó Dale like Si no le gustó Dislike No pasa nada Si ya la vieron Comenten Respeten Yo se que va Va a haber Padres Que van a decir Pero es para niños Y es un buen producto Porque es para niños Lo comprendo Pero en lo personal Hay que exigir Un poquito más Y si no le gustó También comenten No se Si Tienes razón En esto Pero Si me gustó Esto 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 Y si quieren ver Más reviews Entren al canal Y obviamente Suscríbanse Para ver más reviews Chao No ¡Gracias!